Es hora de ver un video alegre y edificante para superar estos tiempos extraños de cierres, gobiernos locos y pandemias. Oh, espera, no. Este es un video sobre animales que pueden matarse a sí mismos. Bueno, ¿puedes culparlos honestamente? Imagina que vives en un planeta con una especie hiperinteligente y de aspecto extraño, que tiene superarmas y que no parece querer otra cosa que destruirte a ti, a tu hogar y luego quizá comerte. Así es como probablemente sientan la vida algunos de estos animales que viven con nosotros. Desde la oveja cuyos cuernos son un poco peligrosos, hasta la mística serpiente que simboliza la eternidad y la muerte. Examinaremos 20 animales que pueden matarse a sí mismos. Número 20. Cuernos de carnero argalí. ¿Habías oído hablar de la oveja argalí? La oveja argalí, comúnmente conocida como oveja de montaña, es la oveja más grande del planeta. Sin embargo, a pesar de su particular belleza, estas ovejas se enfrentan a un horrible destino que deben soportar. Las ovejas argalí son cazadas por su inusual cuerno en espiral, así como por su carne. Su sexo puede determinarse simplemente observando sus cuernos y el tamaño de su cuerpo. Las hembras de argalí tienen cuernos mucho más pequeños que los machos. Algunas hembras no tienen cuernos, a diferencia de los machos que tienen cuernos más grandes y son mucho más grandes. Los cuernos de las ovejas argalí tienen forma de sacacorchos y los machos suelen utilizarlos para luchar entre ellos. Sus cuernos, además de ser una posible arma contra otras ovejas, también pueden causar un daño mortal a ellas mismas. Si se examinan los cuernos más de cerca, se observa que, a medida que las ovejas envejecen y sus cuernos se hacen más grandes, los cuernos pueden perforar sus mejillas. Las ovejas pueden acabar muriendo como consecuencia de sus propios cuernos letales. Los cuernos, que antes se utilizaban como arma para protegerse, se han convertido ahora en la mayor amenaza para sus propias vidas. Debido a la ganadería doméstica y a la caza, entre otras cosas, el argalí está considerado una especie casi amenazada. El deseo de conseguir un ejemplar de trofeo de la oveja más grande del mundo es popular entre los cazadores deportivos, incluido Donald Trump Jr. La caza furtiva sigue siendo una gran preocupación y difícil de controlar, ya que se buscan tanto por su carne como por sus cuernos, que se utilizan en la medicina tradicional china. Antes de continuar, dale me gusta a este video, presiona el botón de suscripción y haz clic en la campana de notificación, o este cien pies se arrastrará por tu cara cuando estés durmiendo. Número 19. Canibalismo de serpientes. Se sabe que las serpientes se comen a sí mismas en raras ocasiones. Según los científicos, las serpientes que se comen a otras serpientes pueden confundir sus propias colas con presas. Y una vez que empiezan a tragarse sus colas, pueden no darse cuenta de que se están comiendo a sí mismas. Según algunos expertos, las serpientes solo hacen esto cuando están muy perturbadas. Sin embargo, si la serpiente no recibe ayuda, morirá cuando sus propios fluidos digestivos empiecen a descomponer los tejidos ingeridos. En este video se puede ver a un tipo administrando desinfectante de manos en la boca de la serpiente. Y esta rejurgita su propia cola. Sin embargo, no se puede comprobar la validez de la afirmación. Ante un escenario como este, lo mejor es buscar el consejo de los profesionales. Un símbolo antiguo que representa a una serpiente devorando su propia cola es el ouroboros. A través de la antigua imaginería egipcia y la tradición mágica griega, el ouroboros entró en la cultura occidental. Se convirtió en un símbolo del gnosticismo y el hermetismo, así como, sobre todo, de la alquimia. El ouroboros se entiende a menudo como una metáfora de la renovación cíclica sin fin o de un ciclo de vida, muerte, renacimiento. La muda de piel de la serpiente se representa la transmigración del alma. La serpiente que se muerde la cola es una metáfora de la fertilidad en ciertas creencias. La cola de la serpiente es un símbolo fálico. La boca de la serpiente es un símbolo iónico o de matriz. Número 18. La araña australiana de espalda roja se sacrifica después del sexo. Los machos de la araña de espalda roja que corren el riesgo de ser comidos por sus parejas sexuales han ideado una estrategia para evitar ser comidos. Solo se aparean con hembras que son demasiado jóvenes para consumirlos. El comportamiento adaptativo de ciertos machos del género de la araña viuda ha sido descubierto en un nuevo estudio. Las hembras adultas de la especie canibalizan a sus compañeros de forma regular, ya sea durante o después del apareamiento. La monoginia, el hábito de los machos de aparearse una sola vez, es facilitada por los machos de las arañas australianas de espalda roja y viuda parda, que adoptan un comportamiento de apareamiento autosacrificial, con el fin de maximizar sus probabilidades de paternidad. Sin embargo, según una investigación publicada en la revista Biology Letters, algunos machos evitan convertirse en una comida post-coital apareándose con hembras jóvenes que todavía no han probado a comerse a sus parejas después del sexo. Número 17. Cornamenta de ciervo. Los ciervos de cola blanca son implacables cuando se trata de luchar entre ellos. Las peleas ocurren todo el tiempo, pero rara vez duran más de unos segundos. Las cornamentas de los gamos pueden entrelazarse de tal manera que no puedan separarse en raras ocasiones. La cornamenta de los gamos es difícil de separar a mano, según un experto. Cuando se libera la tensión de las astas, la fuerza con la que luchan los gamos hace que una púa se doble ligeramente, bloqueando las astas. Las astas bloqueadas significan inevitablemente la muerte de los dos gamos, a menos que la gente ayude cortando las astas para liberarlas. El ciervo de cola blanca es un ciervo de tamaño medio que puede encontrarse en Norteamérica. Centroamérica, Ecuador y el sur de Sudamérica hasta Perú y Bolivia. La especie se encuentra al este de las montañas rocosas, así como en el suroeste de Arizona y en gran parte de México, con la excepción de la Baja California. Cada año, los machos recuperan su cornamenta. La cornamenta también se encuentra en una de cada 10.000 hembras. Los machos con astas que no se ramifican se denominan espigas. La longitud de las astas puede variar desde varios centímetros hasta solo un par de centímetros. La nutrición, la edad y la genética influyen en la longitud y la ramificación de la cornamenta. Desde finales de la primavera hasta aproximadamente un mes antes de la muda de terciopelo, el desarrollo de la cornamenta es particularmente crucial. Número 16. El macho fasco gale es el mamífero más grande que se aparea hasta morir. Los fasco gales, a menudo conocidos como mouse sacks o wambangers, son marsupiales australianos carnívoros pertenecientes a la familia dasiuridae. Los machos de esta especie, al igual que los de otras especies de dasiúridos, tienen una vida de un año y mueren tras un tiempo de frenético apareamiento. En la mayoría de los casos, el apareamiento tiene lugar entre mayo y julio. Todos los machos mueren poco después del apareamiento, generalmente por trastornos relacionados con el estrés, causados por la energía consumida durante la frenética sesión de apareamiento. Así que, que te sirva de lección. Si no quieres acabar como estos desafortunados vagabundos, recuerda tomarte las cosas con calma cuando conozcas a la chica de tus sueños. Aproximadamente 30 días después del apareamiento, las hembras dan a luz a unas 6 crías. La verdadera bolsa está ausente en los fascogales, a diferencia de la mayoría de los otros marsupiales. En su lugar, producen pliegues cutáneos temporales sobre las grándulas mamarias durante la gestación, a los que se suele denominar pseudobolsa. Las crías permanecen en esta región de la pseudobolsa durante unas 7 semanas, amamantando, antes de ser reubicadas en un nido donde permanecen hasta el destete, alrededor de las 20 semanas de edad. Las hembras viven aproximadamente 3 años y tienen una sola camada. Conrad Jacob Temming inventó la palabra fascogale en 1824 para describir al fascogale de cola de cepillo, que significa comadreja con bolsas. La UICN ha clasificado a las tres especies como casi amenazadas o vulnerables. Número 15. Caparazón de tortuga. ¿Es peligroso encontrar a su tortuga de espaldas? Por desgracia, la respuesta corta es sí. Es mortal que una tortuga permanezca de espaldas durante un periodo de tiempo prolongado. Cuando una tortuga se encuentra sobre su espalda, el peso de otros órganos recae sobre los pulmones, los cuales, si están dañados de alguna manera, pueden asfixiar a la tortuga. Sea o no este el caso, una tortuga sobre su espalda no puede comer, beber o moverse fuera del calor sofocante o el sol, si se cae justo debajo de una lámpara de calor o en el medio del día. Por lo tanto, cuando se trata de la cuestión de ¿cuánto tiempo es demasiado tiempo? Todo depende de la tortuga y las circunstancias. Algunas personas afirman haber perdido una tortuga juvenil dentro de una hora, después de caer directamente debajo de una lámpara de calor, con la deshidratación probablemente acelerando el proceso. Otros informes afirman que tortugas adultas resistentes fueron capaces de sobrevivir unos días en condiciones más agradables. En cualquier caso, lo más importante es evitar que el problema se produzca en primer lugar, para no tener que averiguar cuánto tiempo es demasiado. Las tortugas pueden enderezarse solas. Las tortugas pueden enderezarse por sí mismas con frecuencia, dependiendo de las condiciones, por lo que no siempre es una noticia terrible. Han sobrevivido durante tanto tiempo gracias a la evolución, por lo que deben haber evolucionado al menos algunos rasgos para evitar que mueran cuando se voltean. Número 14. El macho antequinus muere tras sesiones de sexo de 14 horas sin parar. El antequinus es un diminuto género de marsupial dasiúrido, que solo se encuentra en Australia. Tiene el pelo erizado de las mozarañas y se parecen a los ratones. Los ratones marsupiales de patas anchas, los ratones de bolsa, las ratas de ruta y las mozarañas antequinus son otros de sus nombres. Estos nombres comunes, sin embargo, se consideran regionales u obsoletos, y el nombre común contemporáneo de la especie es antequinus. Los antequinus tienen un pelaje corto y una coloración grisácea o parda, que varía según la especie. El pelaje es grueso y aterciopelado en general, su cola es delgada y afilada, y su longitud varía de ligeramente más corta a ligeramente más larga que la longitud de su cuerpo. Sus orejas son de tamaño pequeño a mediano y sus cráneos tienen forma cónica. La mayoría de las especies construyen nidos comunitarios en los huecos de los árboles. En algunas especies, viven sobre todo en bosques, arboledas y selvas, así como embresales y praderas. La mayor parte de las especies de antequinus se encuentran cerca de la costa oriental de Australia, alrededor de la Gran Cordillera Divisoria. El apareamiento de los antequinus es intensivo, llegando a durar hasta 12 horas en algunas especies. Los machos se aparean con muchas hembras y hay varios padres en cada camada. Estos maníacos del sexo amplían su zona de residencia y suelen estar activos de noche y de día durante el breve periodo de apareamiento. La muerte de los machos después de la cría está causada por un aumento de los córticos teroides libres en la sangre, que suprimen el sistema inmunitario y favorecen las úlceras gastrointestinales, lo que provoca la muerte del macho. Aunque el aumento de los córticos teroides libres suele ser letal, la hipótesis es que permite a los machos utilizar su energía de reserva y maximizar su esfuerzo reproductivo. Número 13. Lana de oveja. Durante los meses de verano, el exceso antinatural de lana hace que las ovejas mueran de agotamiento por el calor y los pliegues acumulan orina y humedad. En los pliegues de la piel se depositan huevos de mosca atraídos por la humedad y los gusanos desarrollados pueden prácticamente comerse a las ovejas vivas, por lo que el esquilado es necesario para la salud y la limpieza de cada oveja. Ya que mientras haya ovejas, tiene que haber esquiladores. Las ovejas, a diferencia de otros animales, no pueden mudar su pelaje. Cuando una oveja pasa demasiado tiempo sin ser esquilada, desarrolla una serie de dificultades. La capacidad de las ovejas para regular su temperatura corporal se ve obstaculizada por la abundante lana. Pueden sobrecalentarse y perecer como consecuencia de ello. Las moscas, los gusanos y otras plagas se ven atraídas por la orina, los excrementos y otras cosas atrapadas en la lana. Esto crea malestar, infecciones y pone en peligro la salud del animal. Las ovejas con mucha lana son más vulnerables a los ataques de los depredadores porque pueden quedar atrapadas por barreras físicas en su camino, como las vallas, y se moverán más lentamente. Número 12 Las termitas usarán la autotisis para defender su colonia, ya que la glándula rota produce una secreción pegajosa y dañina que conduce a un efecto de alquitrán en defensa. En las selvas de la Guayana francesa, una especie de termita lleva el sacrificio al siguiente nivel, al desarrollar bolsas de líquido azul mortal que revientan sobre sus enemigos en un gesto fatal de autosacrificio. Las mochilas explosivas de Neo Capritermes Taracua, Según se detalla hoy en la revista Science, se llenan de cristales azules liberados por un par de glándulas especializadas situadas en su abdomen a lo largo de su vida. Las mochilas más pesadas y peligrosas las llevan los trabajadores de más edad. No es de extrañar que esas obreras también tengan las mandíbulas embotadas y desgastadas, ya que los insectos no pueden afilarlas durante la muda. Los individuos más viejos no son tan eficaces en el forrajeo y el mantenimiento del nido como las obreras más jóvenes. En ese momento pueden prestar otro servicio a la colonia, dice el autor Robert Hanus, de la Academia de Ciencias de la República Checa. Para mí tiene todo el sentido del mundo, porque las teorías predicen que los insectos sociales deben realizar tareas laboriosas y de bajo riesgo, como el mantenimiento del hogar en la primera parte de su vida y realizar tareas de riesgo, como la defensa, a medida que endejecen. Las castas de obreras estériles de los insectos sociales, como las termitas y las abejas, que son libres de desarrollar comportamientos altruistas especializados que benefician a la colonia en su conjunto, son propensas al comportamiento autodestructivo. La ruptura suicida defensiva, también conocida como autotisis, se ha desarrollado de forma independiente en varias especies de termitas, lo que implica que es un comportamiento altamente adaptativo. Número 11. Características de los pollos causan la infección por ácaros. El Dermanisus gallinae, a menudo conocido como ácaro rojo de las aves de corral o ácaro del pollo, infecta a pollos, pavos, palomas, canarios y otras aves silvestres de todo el mundo. Estos ácaros chupa sangre pican a las personas, pero no pueden vivir en ellas ni infestarlas, aunque los hábitats libres de jaulas, como las bandadas de reproductoras o las pequeñas granjas, son raros en las actuales operaciones comerciales de ponedoras en jaulas. Pueden encontrarse en situaciones libres de jaulas. Los ácaros rojos de las aves de corral son alimentadores nocturnos que pasan el día escondidos bajo el estiércol, en los dormideros y en los rincones y grietas del gallinero, donde ponen sus huevos. Las poblaciones crecen rápidamente durante el verano y lentamente durante el invierno. El ciclo vital puede completarse en tan solo una semana. Tras la retirada de las aves, un gallinero puede estar contaminado hasta nueve meses. El ácaro rojo del pollo, así como los ácaros de las aves del norte y tropicales, se propaga por medio de los ácaros o por el contacto con aves, animales o cosas inanimadas afectadas. Distribuyen con mayor frecuencia en el negocio avícola integrado en cosas inanimadas como cajas de huevos, jaulas o gallineros, o por los empleados que se desplazan de una casa a otra o de una granja a otra. Las infestaciones de ácaros rojos de las aves de corral o de ácaros de las aves del norte reducen el potencial reproductivo de los machos, la producción de huevos de las hembras, el aumento de peso de las aves jóvenes y la eficiencia de la conversión alimenticia, además de causar anemia y mortalidad. Número 10. Las hormigas matabeles rechazan el tratamiento de sus heridas. Las hormigas matabeles, endémicas del África subsahariana, asedian los nidos de termitas donde se alimentan por centenares. A pesar de las picaduras potencialmente mortales de las termitas gigantes del ejército que las defienden. Pero fue el hecho de que estas hormigas se lleven a sus heridos a casa después de un ataque lo que despertó el interés del mirmecólogo Eric T. Frank por ellas. Frank lo descubrió en 2017. Sus rescates en el campo de batalla resultan ser solo una parte de la historia. De vuelta al nido, las hormigas se turnan para atender a sus amigas heridas, sujetando cuidadosamente el miembro herido con sus mandíbulas y patas delanteras mientras lamen la herida hasta 4 minutos seguidos. Es la primera vez que se observa animales no humanos cuidando a sus heridos de forma metódica. Frank y sus colegas de la Estación de Investigación del Parque Nacional de Comoé, en el norte de Costa de Marfil, construyeron nidos falsos con una cubierta transparente para captar el movimiento en su interior mediante una cámara de infrarrojos. Descubrieron que, una vez dentro del nido, las hormigas se revisan con mucho cuidado a sus compañeras dañadas, sondeándolas con sus antenas con más del doble de frecuencia que a sus compañeras de nido sanas. Esta actividad era crucial. Si se les dejaba solas, el 80% de las hormigas heridas experimentalmente perecían en 24 horas. Solo una décima parte moría si era atendida por sus compañeros de nido durante una hora. Sorprendentemente, cuando se las colocaba en un entorno estéril, el 80% vivía sin tratamiento, por lo que Frank cree que las infecciones son la principal causa de mortalidad y que esta actividad del amido puede ayudar a evitarlas. Número 9. Cerdo Bavirusa. ¿Es posible que un Bavirusa se suicide? Desgraciadamente, esto ocurre. Los colmillos de la parte superior de los hijos de una Bavirusa macho crecen y se curvan hacia los ojos y la parte superior del cráneo. Los colmillos superiores de un Bavirusa anciano pueden ser tan largos que atraviesan la parte superior de la cabeza del animal. Los Bavirusas también son conocidos como cerdos y hervos porque se parecen a los cerdos y tienen colmillos que se asemejan a la cornamenta de los ciervos. Estos animales son omnívoros y se alimentan de plantas, frutas, vallas, insectos y carroña. Viven en las islas indonesias de Sulawesi, Sula, Buro y Tokian. En estado salvaje, pueden vivir hasta 10 años, siendo los colmillos de este animal su característica más conocida. Tiene dos colmillos en la mitad inferior y dos en la parte superior del hocico. Los colmillos son en realidad dientes caninos, a pesar de su nombre. Los dientes caninos del Bavirusa crecen en la parte superior del hocico, atraviesan la piel y se curvan hacia arriba y hacia los ojos del Bavirusa. De hecho, estos colmillos curvados pueden crecer tanto que pueden perforar el cráneo del animal, causándole la muerte. Número 8. Arañas que comen a sus madres. Las crías de muchas arañas negras tejedoras de encajes, Amaurobius, Ferox, no se comen a sus madres de inmediato, lo cual es bonito. Es bueno saber que son algo cariñosos. Un día después de que las crías salgan de sus huevos, su madre pone huevos tróficos, que contienen comida para que las crías se la coman. La matrifagia se produce días después, cuando la madre utiliza las vibraciones de la telaraña, los tambores y los saltos para comunicarse con sus hijos. Las crías pueden reconocer cuándo y dónde pueden devorar a sus madres mediante estas acciones. Se acercan a ella y algunas de las crías de araña saltan sobre su espalda para comerla. Como reacción, la madre salta y tamborilea con más frecuencia en un intento de apartar a sus hijos de ella. Pero estos persisten en su intento de subirse a su espalda. Cuando la madre está preparada, coloca su cuerpo contra sus hijos y deja que se la coman chupando sus entrañas. La devoran y liberan veneno en su cuerpo, provocando su rápida muerte. El cuerpo de la madre se mantiene como reserva nutricional durante unas semanas. En mi opinión, estos son unos niños bastante desagradecidos. Número 7. Ciervos atrapados en un lago helado. Se sabe que los ciervos y los alces se quedan atascados en lagos helados. Los ciervos pueden atravesar lagos congelados en busca de comida, solo para sumergirse cuando el hielo se agrieta debajo de ellos. Si el hielo no es firme, sus intentos de salir del agua no harán más que romper más hielo, atrapándolos en el lago helado. Pueden sucumbir a la hipotermia si no son capaces de salir. Los escalofríos, la desorientación, el letargo y la debilidad son síntomas de hipotermia en los animales, al igual que la disminución del ritmo cardíaco, la respiración y la presión arterial, así como la pérdida de conciencia y la muerte. También pueden morir por shock, fallo orgánico, fatiga, ahogamiento, desnutrición, ataque de un depredador o lesiones sufridas al intentar liberarse. Los ciervos pueden perder el equilibrio en la superficie helada, incluso si el hielo que tienen debajo no se rompe. Pueden quedar atrapados en el hielo, lejos de tierra, si no son capaces de recuperar el equilibrio. El alce es una de las mayores especies de cérvidos de la familia cervidae y uno de los mayores animales terrestres de Norteamérica. Asia Central y Asia Oriental. Aunque en la actualidad solo se encuentra en Norteamérica y Asia Oriental, en el pasado su área de distribución era mucho mayor. Durante el Pleistoceno tardío, las poblaciones se extendieron por toda Eurasia y hasta Europa Occidental, y las poblaciones del sur de Suecia y los Alpes perduraron hasta el Holoceno temprano. El alce ha prosperado en las naciones donde se ha introducido, como Argentina y Nueva Zelanda. Su adaptabilidad podría poner en peligro las especies endémicas y los hábitats donde se ha introducido. Número 6. Cuernos de búfalo a veces redirigidos hacia la cabeza del búfalo. Los cuernos encarnados son un grave problema para el bienestar de los animales. Pueden dañar al ganado e infligirle un dolor y sufrimiento indebidos. Cuando los cuernos enroscados del ganado vacuno u ovino se desarrollan y presionan en un lado de la cara, o empiezan a entrar en la piel, los ojos, las mejillas o el cráneo, esto puede ocurrir. El descuerne tiene una serie de ventajas. Las heridas por cuernos encarnados pueden infectarse e hincharse, causando mucho sufrimiento al animal. Un cuerno es una excrescencia puntiaguda permanente en el cráneo de muchos animales que está formada por una cubierta de queratina y otras proteínas que rodea un núcleo óseo vivo. La cornamenta no es lo mismo que los cuernos, ya que los cuernos no son permanentes. Los animales utilizan los cuernos y las astas para varios fines, como protegerse de los depredadores y luchar contra los miembros de su propia especie. También pueden utilizarse para echar raíces en el suelo o para arrancar la corteza de los árboles. Muchos animales exhiben sus cuernos durante el cortejo. El ñu azul, por ejemplo, destroza la corteza y las ramas de los árboles para impresionar a la hembra y atraerla a su territorio. Los verdaderos animales con cuernos los utilizan para mantenerse frescos. Los cuernos pueden actuar como un radiador debido a las venas de sangre en el núcleo del hueso. La queratina de la muerte de un animal con cuernos puede ser devorada por las larvas de la polilla de los cuernos. Número 5 Las abejas de la miel dejan algunas de sus partes del cuerpo dentro de la inyección de veneno. Las abejas de la miel son insectos voladores eusociales pertenecientes al género Apis del clado de las abejas, todas ellas nativas de Eurasia. Sus colmenas son un codiciado objetivo de alimentación para muchas especies, incluidos los tejones de la miel, los osos y los cazadores-recolectores humanos. Debido a la construcción de nidos de colonias perpetuas hechas de cera, al gran tamaño de sus colonias y el excedente de producción y almacenamiento de miel, solo existen 8 especies de abejas melíferas, con un total de 43 subespecies. A pesar de que tradicionalmente se reconocían entre 7 y 11 especies, las abejas de la miel son solo una pequeña parte de las 20.000 especies de abejas que se han identificado. Una abeja de la miel encuentra una muerte horrible cuando pica. El aguijón de la abeja está diseñado de tal manera que no puede sacarlo sin autoamputarse, después de perforar la carne humana. La abeja melífera se rompe la parte inferior del abdomen al intentar extraer el aguijón, dejándolo alojado y arrastrando en su lugar una cadena de material digestivo. Músculos, glándulas y un saco de veneno. Como resultado, aparece un agujero en el extremo del abdomen. Es algo así como desangrarse, excepto que las abejas no tienen sangre, dijo Eric Moussen, de la Universidad de California en Davis. Moussen es apicultor, otro término para referirse a la apicultura. Es sangre falsa y clara de los insectos. El aguijón de una abeja melífera es hueco y puntiagudo, como una aguja hipodérmica. Según Moussen, tiene dos filas de lancetas o cuchillas con dientes de sierra. Estas hojas tienen forma de arpón y tienen púas en un lado. Número 4. Los cascos de los caballos. Si no se cuidan, crecen eternamente. Un casco de caballo es una estructura compleja de tejido blando y queratinizado que rodea la falange distal del tercer dígito de cada una de las cuatro extremidades de la especie Ecus. El pie es extremadamente importante para el caballo, ya que debe sostener todo el peso del animal que soporta esa extremidad. El dicho, sin casco no hay caballo, subraya la importancia de la salud y la fuerza del casco para la solidez general del caballo. ¿Qué ocurre si los cascos de un caballo no se cuidan adecuadamente? El recorte de los cascos también es vital para evitar problemas adicionales de distorsión de los pies. Un mal cuidado de los cascos puede hacer que los caballos sean más propensos a sufrir accidentes y provocar infecciones por hongos, magulladuras en la suela y abscesos en los cascos. Los pies no recortados o mal recortados son propensos a sufrir ensanchamientos, astillamientos y defectos en los cascos, explica un experto. Los cascos de los caballos siguen desarrollándose indefinidamente. Los cascos se desarrollan constantemente y el pie de un caballo errado no puede desgastarse tan rápidamente como el de un caballo sin errar, en las condiciones adecuadas. Número 3 Cuando se ve amenazado por una mariquita, el pulgón del guisante se explota, protegiendo a otros pulgones y a veces matando a la mariquita. Mientras que las personas pueden reforzar sus cerraduras para mantener alejados a los intrusos, los pulgones hacen un sacrificio colectivo liberando grandes cantidades de un fluido corporal pegajoso para cubrir los huecos de sus nidos. Según los investigadores que investigaron la composición del fluido, se descubrió que el mecanismo de reparación del nido es comparable a lo que ocurre cuando los pulgones son heridos, ya que se liberan sustancias químicas que se coagulan y crean una costra. Esto sugiere que tanto la inmunidad individual como la llamada inmunidad social, cuando los organismos trabajan juntos para proteger a sus poblaciones contra los adversarios y las enfermedades, se basan en mecanismos comparables. Los científicos revelaron que el fluido corporal se compone de una mezcla de sustancias químicas y es especialmente rico en lípidos producidos por un tipo de células inmunitarias de los insectos, que se desintegran en el interior del fluido tras la erupción del cuerpo en la investigación más reciente. Esto les permite rellenar el agujero con un tapón blando que se endurece y se vuelve negro con el tiempo. El tejido vegetal se desarrolla gradualmente y cubre la zona, cerrándola totalmente. Los hallazgos revelan que las ninfas soldado han aumentado la producción de ciertas células y sustancias químicas implicadas en la coagulación y la formación de costras, lo que indica que un sistema de curación de heridas establecido para los individuos puede haber sido reutilizado para convertirse en una función vital en la defensa de la colonia. Número 2 Los perezosos son muy lentos, por lo que comen poco, lo que hace que no tengan energía y duerman todo el día. Cuando piensas en un perezoso, generalmente te imaginas una criatura básica y perezosa que se pasa el día durmiendo. De hecho, es posible que se quede perplejo al saber cómo una criatura tan lenta puede sobrevivir en la naturaleza, incluso la palabra sloth se traduce como perezoso en la mayoría de los idiomas. Los perezosos fueron apodados la forma más baja de la existencia, cuando se informó de ellos por primera vez en la literatura académica en 1749. Eso es un poco duro. La verdad sobre estos perezosos es sorprendentemente sencilla. Ser lento es una estrategia de supervivencia muy eficaz. De hecho, los perezosos han podido prosperar en nuestro planeta durante unos 64 millones de años gracias a su lentitud. Está claro que es una estrategia ganadora. Según las investigaciones, todos los perezosos padecen una anomalía genética única, conocida como monocromía de bastones, lo que significa que carecen de las células cónicas de sus ojos que la mayoría de los demás animales necesitan para percibir el color. Esto los convierte en daltónicos, con una visión muy limitada en condiciones de poca luz y una ceguera total bajo la luz del sol. Los perezosos fueron antaño habitantes del suelo. Véase los perezosos terrestres gigantes. Y los perezosos que vemos ahora son adiciones relativamente tardías a su historia evolutiva. Trasladarse a los árboles fue una decisión arriesgada, porque en ese momento ya eran casi ciegos. No hay muchos escaladores ciegos, y los que lo hacen tienen increíbles adaptaciones para vivir con su ceguera. Si no puedes ver por dónde vas en los árboles, caerás al vacío. Los perezosos no tienen más remedio que ser lentos. Número 1. Burro con pezuñas demasiado largas. Las pezuñas demasiado largas pueden causar mucho dolor, así como daños irreversibles, incluso mortales, en los huesos del interior de la pezuña. Según Tiny Farm Blog, los cascos de un burro deben recortarse cada seis u ocho semanas. Coge el casco con la palma de la mano y límpialo bien. Cepilla el polvo y la arenilla y... A continuación, utiliza un recogedor de cascos para eliminar la suciedad o la arenilla que se haya alojado en la suela del casco. Raspa el material muerto de la suela con un cuchillo para cascos y... ¡Voilá! Ya casi has recuperado la salud normal del burro. Los cascos de los burros son casi idénticos a los de los caballos en cuanto a su composición, aunque son bastante más gruesos. Recortar los cascos de un burro es prácticamente idéntico a recortar los de un caballo, lo cual es una suerte para los propietarios de burros y caballos. El tamaño del animal y el ángulo en el que se recortan los cascos son las únicas diferencias. Si la pata de un burro no ha sido recortada en mucho tiempo, puede que se enrosque, lo que puede llevar mucho tiempo a arreglar. Y así es como se acaba teniendo un burro feliz en lugar de un burro suicida como Eeyore de Winnie the Pooh. A veces, la naturaleza comete errores extraños. ¿Qué harían las ovejas si ya nadie las esquilara? ¡Háznoslo saber en los comentarios de abajo! Además, echa un vistazo a otras cosas interesantes que aparecen en pantalla. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!